Con cinco medias hicimos de la pelota y aquella siesta perdimos por un gol, una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Dice, dice el abuelo, que los días de brisa, los ángeles chiquititos se vienen desde el sol y bailotean prendidos a las cometas flores del primer cielo, caña y papel color Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros Altitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana cuando el sol pica en pila Se van pa'l cañadón, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Yo, yo ya no entiendo que quieren los vecinos Uno nunca hace nada y a cual más resongón La calle es libre si queremos pasarlo Corriendo atrás del aro, llevando el andador Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Pochón de a medio, patrón de la vereda Te juro, no te pago, aunque gane el matón Dos dientes de leche, me costaste gordito La soba de la vieja Pero te tengo yo Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Amor, fiesta, fiesta en los charcos Cuando para la lluvia Caracoles y ranas y niños a jugar El viento empuja botecitos de astraza Lindo haberlo vivido Pa' poderlo cantar Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Chiquillada 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 Qué genial, ¿no? Iba corriendo al micrófono, ¿no? Se me iba el micrófono para Panza y yo... Y yo... Era más emocionante para mí que para ustedes Bueno El domingo estuve por ahí Por Juan Lacaze Estuve en la fiesta del sábado Estuve en la fiesta del sábado Y cuando llegamos Antes de llegar estuvimos por la boca del rosario Por Valdense, por La Paz Y cuando llegamos a Juan Lacaze Entrando a Juan Lacaze Fuimos a Villa Pancha Villa Pancha es un barrio Que ha cambiado mucho Y si vive más gente ahí Es mejor Pero para el paisaje es peor Como en todas partes Porque antes era un ranchito Aquí, una casita allí Una vaca, una oveja, un cordero A soga Era Alguno en bicicleta entre el pasto Peleando con la campaña Y ahora es una cantidad de casas Una al lado de la otra Con calles de... ¿Cómo es esto? ¿Esto negro? ¿Cómo se llama? Me tumben A falta Y pasan los ómnibus Para llevar a la gente a trabajar Antes íbamos a trabajar En bicicleta Hay muchas bicicletas todavía Pero bueno O sea, cambió Villa Pancha No es más aquella cosa Tan así, tan encantadora Que yo cantaba O que yo escribí Los árboles de mi casa Ya no están más Había seis sauces llorones enormes Se fueron De todas maneras Cuando yo llego De mi otra casa de Holanda Cuando llego aquí Siempre empiezo cantando esto Rumbeando pa' la colonia A tres arroyos de distancia Me les volqué pa' la zurda Y me la topé acostada Miren Miren si será cerquita Que allí lo que sobra Es agua No sé si me habrá entendido Yo le hablo De Villa Pancha Venía de un pago muy frío Venía de un pago muy frío Y traía enferma mi guitarra Tal vez extrañaba el nido De cobijitas moradas Donde juntos aprendimos A modelar la chamarra A semejanza del pueblo Pa' que por el pueblo hablara Que lindo es volver al pago Pa' copiarle las tonadas A la lluvia que se vuelca Por los techos de media agua Pa' tener olor a humo Pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerle fiesta a los perros Y poder vivir en calma Que lindo es volver al pago Ese de olor a foscata Pa' charlar con los vecinos Amargueando de mañana Pa' sentir llorar el viento Cuando se cuelga en las ramas Y en las noches de tormenta Las plegarias de las ranas Que lindo es volver al pago Y encontrar lo que faltaba Cariño, amor y consejo Calor de hogar y esperanzas En dos viejitos divinos Bien cargaditos de canas Que lindo es volver al pago Cuando se ha dejado el alma Rumpeando pa' la colonia A tres arroyos de distancia Me les volqué pa' la sorda Y me la tope acostada Miren, miren si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido Yo le hablo De Villa Pancha Con Don Rosendo Con Doña Eustaquia Tomando mate por la mañana Bajando higos Guasando chocos Miren qué lindo Con los vecinos Con Alejandro Con la Susana Con la pequeña Paseando el perro Pero qué lindo Que está mi barrio Los zocalitos Los arenales Los candelares Pero qué hermosa la Villa Pancha Bueno Y empezamos Empezamos despacito Recordando Recordando cosas Por el año 66 Por allá Nosotros éramos Éramos muchachitos Yo tenía 23 años No, a ver 43 Sí 23 años tenía ya No era tan muchachito Pero desde antes Veníamos tocando la guitarra En los ranchos El rancho Macario En el barrio Libertad De Juanacase En esa época Estaba de moda La música argentina El folclore Le llamaban Y estaban Los chalchaleros Los fronterizos Estaban en esa época Con toda la polenta Mercedes Arrancaba ahí Bueno, había arrancado antes Pero más o menos Andaba ahí Pegando Y bueno Atahualpa ha sido Atahualpa siempre No sé Una cantidad de grupos Los de Salta Los del Suquilla Los de esto Y los del otro lado No sé Yo no conozco Y entonces Los muchachos de Juanacase Cantaban esas cosas Y que decían Y cantaban Y decían Zapucay Y cosas No sé Rarísimos Y nadie sabía Lo que quería decir eso Pero igual se cantaba Bueno, como cuando se cantaban Las canciones en inglés Con los Beatles Y se cantaban fonéticamente ¿No? Así se hacía lo mismo Con los argentinos Se cantaban fonéticamente Bueno Entonces Nosotros En el rancho Se cocinaban Los dúos Los tríos Los guitarristas Esto Lo otro Se estudiaban Los clásicos No se estudiaba nada Se hacía pamento Y yo que era medio No voy a decir El bobo El pueblo Pero en el rancho Era el más tímido Con menos voz Le escribía Que escribía Estas cosas Para el pochilo Para el chirimino Para esto Para el otro Para el pueblo Y los muchachos Se reían de mis canciones Y yo también Yo también Porque lo hacían No en broma Pero sí Bueno Sí Darle mucha importancia Después con el tiempo Las cosas cambiaron En esa época Se hizo un festival Pero yo se los cuento De otra manera Venga Eso Este es el Hugo Díaz Una maravilla La armónica Adentro vieja Fue 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 por allá Por el verano Del 66 Qué calor que hacía Andábamos con los bolsillos Repelados Y soñábamos Con muchachas Y canciones Teníamos 20 años El Club Plaza De allá de Colonia Organizaba el primer festival Folclórico departamental Y lo dejó Y lo dejó en la casa Y lo dejó en la casa Esa manga de atorrantes Que no querían trabajar Como decían las viejas Y lo dejó en la casa Y lo dejó en la casa No estábamos exagerando A medida que fueron pasando Los días Y el festival avanzaba Todo cambió Entre bambalinas Nacían y se afianzaban Amistades que por suerte Algunas viven hasta el día de hoy Con la muchachada De Carmelo De Estalaridas Ombúes La Estanzuela La Paz Florencio Sánchez Miguelete Ombúes de la Valle Campana Valdense Colonia Suiza Palmira Rosario Esta de Colonia Y era tan lindo Todo aquello Era tan grande El entusiasmo Que sentíamos Que hasta nos deseábamos Suerte Y nos alentamos Con abrazos emocionados Entre competidores De diferentes pueblos Éramos unos pelotudos En realidad Éramos buenos Éramos muy buenos Qué maravilla Sin saberlo Estábamos estrenando Nuestra capacidad De ser amigables Fraternos Y solidarios Más allá Del rancho Del maca Más allá De los botes Y las redes Más allá Del griterío brutal Que estremecía La gallera O más allá Del silencio total Y espeso Que ensombrecía El boliche En aquellas madrugadas De timba En los primeros días De cada mes Más allá De las guitarreadas Bajo la luna tibia En la playa O en el arroyo Más allá De las huelgas Con ocupaciones Y ollas populares Más allá De las fronteras Sabaleras Donde nosotros Éramos El sabalaje Era Imponente Ver al gorrión Al gorrión Pérez Uría Allá arriba En el podium Gesticulando Frente al micrófono Y presentándonos Como artistas De verdad Me parece Que lo escucho Señoras y señores Atención Con voz de Radio Colonia Atención Pido señores Porque concursando En la categoría Recitadores Por ejemplo Ya se acerca A nosotros Recién llegado La hermosa Y hermana Localidad A lo cual Con unos exquisitos Versos De Don Fulano Bla, 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 bla Y levantando la voz Hasta estrujarnos El corazón Nada mejor Ramoncito Nagorro Ramón Páez O Néstor El peruquero Que todavía está Y es tremendo Chismoso O Luciano Rodríguez O Fulano Sultano Pobre Luciano Pobre Luciano Y pobre nosotros Pobre nosotros Que sufríamos Como perros Porque ya sabíamos De antemano Estábamos seguros Estaba clavado Que aquel genio De la lírica nacional Con el susto Que tenía Se iba a olvidar De la letra Por la mitad Y empezaría A tartamudear Y se pondría Colorado Como un tomate Y le temblarían Las manos Y las piernas Y los bofes Y todo el cuerpo Y al sentir La mente en blanco Se daría vuelta Para que nadie Le viera los ojos Y los cachetes Chorreando lágrimas Y saldría como chijetazo Para atrás del escenario Y al desaparecer De la vista del público Y al encontrarse Cara a cara Con nosotros Largaría un Pero la reputísima Madre que lo parió Si lo sabía todito ¿Verdad José Que lo sabía? Y es verdad Yo soy testigo El domingo El domingo El domingo llegó Olvidándose el sol Y en el rancho El magario Retumba y retumba Guitarra y cantor A un rincón El fogón Donde el flaco Martín Va dorando Las tortas Que a muchos bolsillos Tecleando dejó La chamarra Pueblo flaca Pueblo de verdad Nació en el baldío Bajo el abrojal Trote que trote Y salta De boca en boca Son muchas manos Que ya la tocan Se hace lenguaje De la amistad Trote corto Y parejo Sobre los tientos Se desparrama Los cuatro vientos Mas siempre vuelve Palabrojal Y se va la segunda El pollito le dio Un insulto al final Porque en el mate dulce Ya va María Vuelta Lo deja colgado El compadre me dio Proponiendo la paz Y ahora anda preguntando Si adentro de la oreja Tiene un manganga La chamarra De pueblo Petiza Pueblo de verdad Nació en el baldío Bajo el abrojal Trote que trote Y salta De boca en boca Son muchas manos Que ya la tocan Se hace lenguaje De la amistad Trote corto Y parejo Sobre los tientos Se desparrama Los cuatro vientos Mas siempre vuelve Palabrojalice Para la tercera Panadá Panadá La maravilla La armonía Panadá Pegadito al candil El macario acopau Y se encaja unas huecas Que al más embustero Lo deja doblau El Lucianito este Cayó Bastantito adobau Cantando Tacuruces Y algunas de López Se le ha entreverado La chamarra El pueblo Mi negra Pueblo de verdad Nació en el baldío Bajo el abrojal Trote que trota Y salta De boca en boca Son muchas manos Que ya la tocan Se hace lenguaje De la amistad Trote corto Y parejo Sobre los tientos Se desparrama Los cuatro vientos Mas siempre vuelve Palabrojalice Va la última Panadá Panadá El domingo El domingo Llegó Con agüita de Dios Torta frita Colmate Y en cualquier agujero Se ríe señor El domingo Se fue Y los mozos También Solo quedan las cuerdas Temblando Este trote Recuerdo de ayer La chamarra El pueblo Madre Pueblo de verdad Nació en el baldío Bajo el abrojal Trote que trote Y salta De boca en boca Son muchas manos Que ya la tocan Se hace lenguaje De la amistad Trote corto Y parejo Sobre los tientos Se desparrama Los cuatro vientos Mas siempre vuelve Palabrojalá y no más Palabrojalí se va Palomacario Ya terminó Palabrojalá y no más Palabrojalá y no más El rancho se llovía todo El rancho de Maca estaba ahí, estaba atrás de otros ranchos estaba medio escondido, en el fiscal y entonces sacábamos la puerta la poníamos en el piso y ahí poníamos unos banquitos o algo poníamos el primo y hacemos torta frita porque lo demás era todo barro piso tierra y las paredes le quedaban muy poco barro todo estaba en el piso bien, recordando la infancia o recordando la adolescencia había unas zapalleras enormes que crecían en el baldío frente a la escuela de las monjas ahí venían los hídricos y los gitanos entonces ¿sabés que te confundí con la flaca? ¿pero cómo te va? vos sabés de eso vos te acordás de eso bueno los perros andaban ahí las cometas andaban ahí los chiquilines andaban ahí todo suelto todo entreverado, todo suelto todos iguales qué maravilla eso tenía que ser así tenía que ser Uruguay todos iguales los que no hayan vivido la orilla de un baldío los que no hayan tenido un perro que se le fue volviendo viejo los que no hayan pateado piedritas cuando iban a ser los mandados y los que no hayan corrido panaderos esos ¿dónde están? cuando éramos muchachitos corríamos panaderos los hijos de los vecinos mis hermanos y los perros mis hermanos fueron grandes se fueron para la ciudad pero todo sigue igual corriendo los panaderos venga, venga, venga toque, toque y marra y veremos quién, quién, quién lo agarra toque, toque y marra a la hora de la siesta Por los baldíos del pueblo, los hijos de los vecinos corríamos Con los perros, los del barrio de las latas Con los de aquella en chameta, talón por la tarde Corriendo los paraderos Toque, toque y marra Y veremos quién, quién, quién lo agarra Toque, toque y marra Y veremos quién, quién, quién lo agarra De golpe creció la vida y con ella la fortuna Pero yo me quedé igual Y solito entre las dunas pise un rancho en el baldío Y allí me llevé los perros Y en alguna siesta, ¿qué otra? Corré por los paraderos, venga, venga Toque, toque y marra Y veremos quién, quién, quién lo agarra Toque, toque y marra Y veremos quién, quién, quién lo agarra Como añoro los diez años Cuando todo vale un peso Los hijos de los vecinos mis hermanos Y los perros, y me quedé con los perros A correr los paraderos Estos sí que nunca cambian Por más que se pase el tiempo Toque, toque y marra Y veremos quién, quién, quién lo agarra Toque, toque y marra Y veremos quién lo agarra Bueno Mira la parte más difícil de la infancia Tal vez sea caminar la más difícil, ¿no? La parte más difícil de los niños Puede ser caminar Pero seguro que conseguir novia es muy difícil Siendo chiquirín, chico, eso A lo más chiquito Las madres y las amigas de las madres Le buscan novia Y dice, esta es la novia de mi hijo Pero cuando tiene que conseguirlo uno Conseguir una botija uno Eso es duro Es duro en serio Es más duro que ahora Que somos viejos Yo me acuerdo que iba a Bambúes de la Valle En Bambúes de la Valle Había Bambúes Exactamente Había un hotel Rosales, algo así se llamaba Un Bambú enorme Y yo le cantaba una botija Que no la voy a nombrar Para no quemarla Porque yo nunca Nunca estuve al ladito de ella Y le cantaba de lejos Cantaba aquellas canciones mexicanas ¿Se acuerdan de las Las audiciones aquellas Se llamaban México canta Una Cantaba aquel que tenía Mechón Acá Ah, sí, Mejía Ese tigre Cantaba Río un Caballo Yo nunca pude cantar Río un Caballo Era imponente Cantaba con dos pistolas acá Y cantaba, bueno, Pedro Vargas Gran cantante, ¿no? Jone Grete Pedro Infante Chavera Vargas Bueno, no sé Bueno, nosotros Embaladísimos Cantando esas canciones Tirando Tipo serenata Pero era de día Mediodía Porque de noche No se dejaban salir Éramos chicos Yo iba a pasar las vacaciones Allí a la casa de un tío mío Amadito Viñoli Que era portero del banco Era sereno el banco Vivía ahí pegado al banco Entonces le cantaba Y yo me sentía tremendo Macho Con diez años Y pantanón corto Me sentía el tigre No sé El león de Francia Me sentía Impresionante ¿Cómo era? A ver si se acuerdan De esta canción Fuerza Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me atore ¡Ey guapango! Y me sentía crecer El mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo A través en la montaña Pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa urañía Que es la flor De mis amores ¡Ese guapango! Y aunque otro quiera cortarla Yo la divisé primero Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Vos a ver A ver qué pasa Bueno Ustedes Después de tantos años en este oficio Saben que yo no soy un cantante Que soy un cantautor A los que se les perdonan todo, ¿no? En realidad cuando canto estas canciones No es para lucir una voz Porque no la tengo Ni para un estilo Sino para compartir Estas cosas, ¿no? Estos recuerdos A ver si se acuerda De un moreno Para mí la voz más bonita Que tuvo Estados Unidos A ver Se debe de acordar A ver ¿Dano? Aquí el gol Te copiamos hasta el arreglo Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca Y en la boca volverte a besar Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente En mi soñar Quizás estés llorando Al recordarme Y estrechas mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegué La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar Sin morir Es maravilla eso, ¿no? Bueno, eso es lo que sentíamos nosotros Mucha ansiedad Tengo que mirar el orden, ¿no? Sí, ahí va Estábamos el corazón apretado Y sobre todo el de miedo, ¿no? No sé qué decirnos A ver Qué pantoso Pobres niños ¿Qué le digo, che? Y preguntá a tu hermano El hermano más grande Preguntále El que le dice ahí a la mina No, está loco La vieja me caga patada Dale, loco A tu tío preguntá A tu tío que es más bueno Dale Ese tío piola que tenés ahí Claro Los pobres chiquirinos Habían dado a sacar un repertorio Una palabrita, algo Y es tan sencillo todo eso Es tan sencillo Siempre aparece una canción Un autor A mí me hubiera gustado Escribir esta canción Este poemita Chiquitito Así Chiquitito Chiquitito Y perfecto Y tan tierno Esta es la confesión De mis secretos Sale de un corazón Dame tus manos Dame tus manos Y ven Y ven Y ven Y toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras Y esas palabras Son Como me gusta Pan, 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 pan Que bonito Y conseguíamos novia Claro Allá teníamos novia Imagínate Semejante poema No Pero éramos incapaz Después las novias Había que ¿Cómo se dice Mantenerlas? No sé si a los viejos No Bueno, Juan Carla No Ya son enemigas Conservarlas ¿No? Algo así ¿No? Muchas gracias, Diego Sí, sí Es que las palabras justas Son muy difíciles ¿Cómo se conserva una novia? Bueno, con mimos ¿Qué mimos puede dar Un chiquilín Un muchachito? Bueno En aquella época Las serenatas ¿Quién dio serenata? ¿O quién no dio serenata? Bueno, ¿quién dio serenata? A ver Nadie dio serenata Bien Todos jóvenes Siempre intenté Pero la voz se se pantone No importa La mía también No tengas problema No importa Ayer también Muy bien eso ¿Y los viejos qué? Se hacen ojiles Acá no dio serenata Aquí nadie dice nada Nadie Nadie fue niño Nadie fue nada Yo me acuerdo Que fui a una serenata A Villa Pancha Al fondo de Villa Pancha Por no decir Una mala palabra Villa Pancha Tenía una calle Una calle de tierra Que era la principal Y pasaba frente La ratonera Que era La casa De viejo Roca Y ahí salió Otra calle Un poquito peor Que la de tierra Que iba allá Al fondo Y pasaba Por lo de Doña Flora Por lo de Leme Por lo de El Miguelito El Miguelito Cami Y a todos esos lugares Pasaba por ahí Seguía a dos o tres cuadras A Villa Pancha Al lado de las candelas Los eucaliptos Los sauces Los sauces Los paraísos Y allá Y allá cuando se terminaba El camino Estaba la casa De Bufa Y ese hombre Tenía unos perros Malísimos Ustedes saben Que son unos perros Uruguayos No son como los perros De peluche Que hay por Europa Por ahí O por Estados Unidos Que no sirven para nada Claro Sirven para quererlos Nomás Pero para qué sirve un perro Para gastar plata En cambio Los perros uruguayos Son perros Ellos si viene Alguien Se lo comen Y rompen la pata Le arrancan Un pedazo de brazo Y acá se les enseña A hacer eso a los perros O no Para que sirva Para algo el perro ¿No? Que va a estar ahí Al pedo el perro Atao Entonces Nosotros le teníamos miedo A los perros Y con unas cajitas De fósforo El Kilda El Kilda El hijo del sapo Y el burro anza Y vamos con fósforo Y le tiramos A los fósforos Prendidos a los perros De noche Porque le teníamos miedo Y los perros Tienen miedo a los fuegos Entonces ahí Hasta que zafamos Los perros Y llegamos allá Entre los sauces Con la guitarrita Yo me acuerdo Llego ahí Canto Con lo mejor que pude Canté Con todo lo que tenía Se abre la ventana Saca la cabeza de la hermana Y me dice Se fue al baile La verdad que no No era una persona Muy hábil yo Para tener las novias Mucho tiempo La canción era linda Estoy decidiendo Recordar de esto A ver De Doña María Teresa Lara No es de Agustín A ver ¿Cómo es? Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que te quiebras Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva yo Que vuelva yo Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar Por llorar Qué maravilla Bueno pero igual No teníamos menores Les quiero contar Que estos muchachos Que suenan Esta música No es de computadora Es la banda nuestra Y a veces Hay el más Aquí está el Patito Acevedo Tocando la armónica Y Daniel Lasca Tocando el violín No me acuerdo Quién es la viola Pero bueno Porque son de discos nuestros El piano es Fernando Boicochea No sé Cuando estuvimos Con tumbador Y percusión Y batería Estaba Eduardo Lizalde Y el Boca Ferreira Y la guitarra Palito Y Guzmán Peralta No sé Todo el grupo nuestro Y más Y yo De relleno En la vuelta Bueno Nos quedábamos sin novia Se nos había ido A mí se me fue Con la Mona Jiménez Pero no la Mona Jiménez El argentino que canta La Mona Jiménez De Villapancha Bueno Entonces había que Había que arreglar Porque es muy difícil Decirle a alguien Me dejó mi novia ¿Quién dijo Alguna vez me dejó? Ni mujer ni hombre No dicen nada Siempre inventan Alguna historia Dejá esta 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 Es secreta De aquella época De la seda salvaje Los primeros bailecitos Bueno José Alfredo Jiménez Y canto muchas canciones mexicanas Para empezar Porque es fenómeno Para este pedacito De espectáculo Estas canciones Y porque vivimos Tres años en México En épocas duras De Uruguay La dictadura Y México nos abrió los brazos Y nos dio todo el cariño Que necesitamos Como seres humanos Un beso a México Bueno Como nadie se animaba Como nadie se animaba A decir Que le había dejado la novia José Alfredo lo hizo Mírete Desde los sabores De la cantina Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Y que nadie Nadie te ha amado Igual que yo Ya no estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Y que haya En el otro mundo En vez de infierno Tu encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Ahí está la regla Dile que te he engañado Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y que haya En el otro mundo En vez de infierno Tu encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y que haya En el otro mundo En vez de infierno Tu encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Ustedes están muy tímidos Por las cámaras Me parece Y yo estoy asustado Bueno Terminamos con esto De las novias Vamos a dejar esta pavada No, de lo mejor Nada de sablero Hacé cosas como la gente Dale Hacé lo tuyo Lo saben mejor Crecimos Nos fuimos por el mundo Lo digo siempre Este chiste Unos trabajaron Y otros nos hicimos cantores Después volvimos al Uruguay En el 84 Y en el 89 En el año 89 Se nos fue Uno de nuestros Compañeros de laburo Uno de los más queridos No sé Tal vez porque era Mejor cantor Y porque escribía fenomenal Y porque sabía ganarse El corazón de la gente Fue en enero El 17 de enero del 89 Después de esto Hacemos una pausita Nos tomamos un Betinotti Y seguimos Y seguimos Bailando rock and roll Bailando rock and roll Con mi hermano Vale Palito Nunca entendí Ni entiendo Ni entenderé Que no le gustara el rock and roll Además se enojaba Si enojaba Resongaba a las hijas Cuando escuchaban Discutíamos siempre lo mismo Una vez hasta me dijo Todo es milonga Pepito Pero claro Él Era todo milonga Milonga de ojos dorados Cántale a que yo quiero Tu corazón compañero Musical y acompasado Vaya volando a su lado Y dígale Que no puedo vivir Candamil Candamil El guarda de Candamil De allá de 33 Se llevaba mate Y nos contaba Que en el último En la última práctica Antes del mundial del 50 Julio Pérez El chueco Le encajó Semejante patada En la canilla Ahí enfrente En el estadio Y el estadio centenario Era de día Esa noche Una mancha de luz En el corazón De Montevideo Que nos tenía Hipnotizados A los tres En una pausa El canda El Pepe El Pepe Guerra Mirando al vacío Me susurró Como para que nadie Lo escuchara Che José José El que está jodidazo Es el flaco Y el miedo Nos erizó Yo intenté Defenderlo Entre caliente Y asustado Pero el Pepe Me frenó el impulso Con un cabeceo Cambiamos de conversación Y seguimos cómplices En el silencio Bueno ahora ya fue Al flaco Se le murió El último pedazo De vida En el 67 Nos tapaba El techo Del hotel de Bachicha Lencina ¿Se acuerdan Del gordo No? Que tocaba la trompeta Anda por Chile Por ahí Con Gervasio Viera Compartíamos la pieza 3 Y el flaco Vivía en la de al lado Tomaba mate Con Gerva Madre Porque decía Que suficía del hígado Y a veces Nos tenía que auxiliar Todos los cantores Éramos jóvenes Y flaquitos Lo cotidiano Se iba abriendo paso En las canciones Rompíamos con el lenguaje Del siglo XIX Nos tuteábamos Con el Uruguay revuelto Y presentíamos El 68 en el mundo Milonga Para una niña Enamoraba Hasta a las viejas El que ha vivido penando Por causa de un mal amor No encuentra nada mejor Que cantar y ir pensando Y si anduvo calculando Que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer No conoce obligaciones Se consuela con canciones Y se olvida de querer Qué elegancia Milonga para una niña Enamoraba hasta a las viejas Y el flaco Asombraba con esa voz Como de otro Con ese flamenco Entrecortado Y con esa ternura De solitario empedernido Si sería raro Un 29 de febrero Se casó Y se le murió La guitarra De la pieza Número 4 ¿Qué se acuerda de esa letra? Yo no me acuerdo nunca Mi dulce inflammation Mi dulce también Mi dulce también Mi lluvia de ardil Y mi abariré Y mi abariré Y mi oso Al poco tiempo Al poco tiempo llegó Serrat por Montevideo Llegó el flaco Serrat por Montevideo Y los hallados en la casa de Chita Rosa Juntaban guitarreros, cantores, vagos Periodistas, poetas Y amigos comunes Alfredo era dulce, juanita y mariposa negra Yo me acuerdo que vi la mariposa Así dormida en el tiro de la chimenea A esa altura ya hablábamos con más su altura Nos confesábamos nuestros dioses y nuestros diablos Y hasta llegábamos a putearnos El tiempo volaba porque la gente venía trotando Y enseguida galopaba En el 70 hicimos el centro de cantores Las broncas se hicieron diarias y a boca de jarro Estábamos poseídos por el ángel de la juventud Las religiones nos acosaban Y todos queríamos ser honestos y heroicos Nos reíamos del dinero y de la fama Todos, todos queríamos ser buenos Y en gran medida lo éramos El flaco navegaba con nosotros Cuando nos encontramos en Buenos Aires Queríamos ser amigos pero no No podíamos Todos, 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 todos Nos habíamos convertido en monjes con guitarra Y cada cual predicaba su evangelio Cortamos la mano y nos perdimos de vista por unos años Otro poquito de muerte Tú eres de Madrid Déjame ir Yo para ti Soy de maíz Nace del país Me nací Donde en abril Nace del mar Una planta de sal Que se extiende Y allende a Argentina Se inclina y convierte el país En la divina Toqué el timbre Y le abrió la puerta Nos miramos, nos miramos Y nos encaja un abrazo fuerte, bien fuerte España era su casa y fría El flaco vivía rodeado de fotos suyas sacadas acá en Uruguay Yo le hacía chistes sobre tantos y tarrosas en las paredes Pero la verdad es que estaba sumamente triste La nostalgia lo acosaba y la soledad dormía con él Fuimos una vez a cantar a Villaverde Alto, a Canillejas No me acuerdo bien dónde era Pero de todas maneras sé que era un arrabal madrileño Después estuvimos otra vez mucho tiempo sin vernos Con noticias que alguien arrimaba de segunda o tercera mano Había una telaraña que se estiraba Pero que no se rompía Y nos mantenía unidos a Pepe, Braulio, Daniel, Carlitos Molina Y Gallego, Capilla, Washington En fin La cama del sesenta En mi país El sol brillará sobre un pueblo que en sueña labrando su verde solar En mi país Y el México sí El México llegué y nos encontramos Nos encontramos de verdad Me pasó todas las líneas de laburo Llamaba por teléfono Y exigía para mí un total desconocido El mismo trato que para él Que estaba en el candelero del canto latinoamericano Compartimos amigos y licenciados Como se hace en México Fuimos amigos Fuimos vecinos en el canal de Miramonte Jugábamos al truco Y planificábamos matar ese tiempo mexicano en pocos meses El año que viene estamos en Uruguay, Pepito, eh Y así fue Se nos murió México En estos cuatro o cinco últimos años en Uruguay Creo que nos vimos un par de veces, no más Recogimos la sotana Que habíamos cambiado afuera por la amistad Y seguimos teniendo noticias de segunda o tercera mano Como si viviéramos en dos países completamente alejados Yo no sé Yo no sé si el Pepe estará mirando al vacío O si estará llorando Lo que sí sé Es que a mí Me acogotan veintidós años de Alfredo Porque ahora ya fue Al flaco Se le murió el último pedazo de vida Y a nosotros Se nos murió Todito Como lazo mi amor Te ha sujetado Cuánti más largo el lazo Más largo el lazo Se hiciera No tenés más coyunda que el tiempo Cuánti más tiempo pase Tendrá más recuerdos Como perro trotando en la huella Mi amor Mi amor que te acompaña Te traerá de vuelta No tenés más coyunda que el tiempo Él y mi amor te harán volver Lo estoy sabiendo Vive todavía Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Eso Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella y no podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una reina, los mariachis se callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella, ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Venga, quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Y eso sería todo. ¡Chao! 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 Vivíamos en el barrio de Las Casillas, frente a la fábrica de tejido en Juanacase. A la gente, la gente a Las Casillas las pintaba de amarillo, celeste, verde, rosado. Y a cada hilera de casas, la tapaba un enorme techo de zinc de una cuadra de largo que nos abrigaba a todos. En realidad parecíamos gitanos porque toda la manzana dormía bajo el mismo techo. Y qué lindo, qué lindo cuando la lluvia golpeaba y chorreaba por las chapas. Nos daba escalofríos y nos arrullaba con rumores de lata toda la noche. Nunca vi un empedrado tan desparejo como el de la calle Rivera. ¿Te acuerdas? Cuando pasaban los carros dando tumbo nosotros, saltábamos a los estribos, nos prendíamos de las barras, nos colgábamos de las barandas. Los repartidores frenaban la marcha atropellándose para no lastimarnos y en realidad no sabían qué hacer con nosotros porque siempre eran lo mismo. Habían querido convencernos con palabras de que nos apartáramos de las patas de los matungos, pero bueno, no había arreglo. Entonces, por supuesto, se calentaban y empezaban a gritar como locos a ver, a ver dónde están los padres, te llena pelotas. Recién ahí, empezamos a alejarnos despacito dando aquellos saltitos burlones en una pata y en cuanto estábamos más o menos lejos de la bronca, les encajábamos aquella canción que nos hacía calentar tanto. Anda cagada. Jamás nunca vi una calle en la que cantaran tan lindo la llanta de los carros y en la que se pregonara con tanta alegría la fruta, la verdura, el pescado, la leche en tarro y el pan caliente. El patio de la casa estaba techado de glicinas, madreselvas y santarritas. Era una fiesta de pájaros y de flores. Arrecostándose a las verjas, lagrimeaban las rosas, claveles, clavelinas y malvones. En tarritos de aceite, mi mamá cunaba pensamientos, violetas, geraños, azucenas, radiolos y conejitos. El hibisco, discreto y bonito, ardía arrinconado mientras que el jazminero doble, vacilante y deseoso como las adolescentes, esperaba hasta diciembre para abrir sus caritas. Y entonces, sí, aquellas noches olían dulces hasta dentro de las cocinas. De la fábrica de enfrente apenas se percibía como la sombra de una mole, pero olores feos no se sentían porque el tufo ese que larga los ácidos y la lana sucia. Se metían las canaletas que los envolvían sus torrentitos y los agarraba y los llevaba y los tiraba allá, los tiraba en el medio del río allá, ya bien lejos, bien adentro. En el barrio, el perfume hinchaba el aire. Los veranos traían unos cielos tan amarillos que quemaban las puntas de los plátanos y hacían reverberar el empedrado. A las tres de la tarde, Peter, el negro que tenía el alma blanca o el león de Francia, cautivaban desde las radios los corazones de las muchachitas quinceañeras que bordaban en silencio, atentas, al capítulo de la radionovela argentina que nos iba transportando a un parís de capa y espada, sin gurises, a bandijas, sin guisos y sin pobrezas. Mientras tanto, nosotros chapaleábamos agua en la bomba de la esquina, acosábamos al arriquillero o rompíamos a patado una pelota de atrás por el campito de la vuelta. Al caer la tarde, se regaban las plantas y las veredas y el vecindario entero sacaba sus banquitos al fresco y amargueaba manso como esperando el cansancio, se acercaba ella, se acercaba la noche. Todo es azul marino con bichitos de luz y en el claro del claro anda la luna del sur. Ronda amorosamente, abuela guida allí, con su tribu de plata, sobre los hechos de silencio. Mi padre siempre decía que cada casa es un mundo, pero yo pienso que en un pueblo tan chiquitito el mundo es un poquito más grande, tampoco es tan chiquito. Por ejemplo, cuando se moría algún vecino, todo era dramático y tenso, teníamos miedo. Como la costumbre era ir a los velorios en familia, allí marchamos todos nosotros con el corazón en la boca y para colmo si el muerto era muy amigo, cosa que nunca pude entender cómo se puede ser amigo de un muerto. Nos obligaban a encajarle un beso en aquellas frentes heladas y entonces nuestros temores se mezclaban con el asco y empezaban las pesadillas y los vómitos y nos despertábamos con los ojos enormes así. Eran de terror los velorios y larguísimos. Durante todo el día y toda la noche iba rimando la parentela desde los pueblos más lejanos y de la campaña. Gente vestida de negro, que al pegarse el apretado abrazo de la llegada entre Puchero y aquellos ronquidos reventándoles en la garganta que afortunadamente nunca lograron detener el llanto alguno porque eran mucho peor que cualquier lloro, sentenciaban gravemente sin fallar uno solo. ¿Qué iba a hacer? Somos nada. Al caer la tarde del segundo día, como a las cinco, cuando las sombras se alargan sobre el dorado del balastro, la negra carroza encabezaba el cortejo que arrastrando apenas los pies murmuraba un rosario tristísimo e interminable a lo largo de nuestra calle ahora sola, ahora sola, quieta y muda, con los boliches y los almacenes cerrados y con los postigos entornados como para no ver pasar la muerte. Esa muerte que se iba, sí, pero dejando atrás una sensación de angustia aprendida en la parruquia. Los inviernos. Los inviernos ese tiempo de maní caliente también eran lindos. Eran bien diferentes a la época de los calorazos, pero eran tiernos, ¿eh? Vivíamos más en familia porque anochecía más temprano y porque los fríos húmedos y penetrantes vencían nuestras energías infantiles. Encerrados en la cocina, donde la leña entibiaba los relatos de mi padre. O en la pieza de comer, rodeando entre todos un ladrillo que blanqueaba sobre la llama roncadora de Primus, preguntábamos el porqué de todas las cosas. Mi padre nos relataba pacientemente el mundo rescatando cosas de su vida andariega o de su todavía latente picardía de canarito simple que por fin había echado raíces y se había acostumbrando al barullento pero pacífico ambiente del pueblo obrero. Él nació en San Salvador, que es ahí, en la región de Soriano, cerca de la villa del Soriano. Después vivieron un tiempo en Dolores, que también es Soriano. Y después, cuando ya era muchachito él, mis abuelos compraron un campito al pie del Cerro de las Armas, que es Colonia. Y se arrancaron con toda la muchachada, pero a él le duró poquito porque a los 14 años se fue de las casas y empezó a ganarse la vida como pudo. De peoncito se fue haciendo bolsero, cocedor y maquinista en las trillas. Esquilador, tractorista, zafra que había zafra a la que se le prendía. Gineteaba lindo, el alambrador de primera. Mirá, solito era capaz de perforar la tierra pico y pala hasta encontrar el manantial del pozo. Después, mucho tiempo después, cuando... Bueno, yo no era nacido, mis hermanos se criaban tu hornos de ladrillo en la boca del Rosario. Incansable en el pisadero, infatigable en la carretilla. Según mi madre, según mi madre. Cinco mil adobes por día y sin barrero. Y yo no puedo decir que es verdad ni que es mentira porque lo decía mi madre que era una santa. Pero son esas cosas que se inventan en los pueblos o en las familias que se hacen esos mitos y se dicen cualquier disparate y uno después lo repite. Nadie, ningún hombre ser humano es capaz de cortar cinco mil adobes sin barrero. Pero yo pienso que sus oficios más lindos fueron el de injertador y el de quesero. Me contaba con frecuencia porque yo se lo pedía el cruce de los frutales. Y mientras iba hablando, iba haciendo la pantomima en cualquier plantita del patio con una navajita, con un palito, con el dedo, en fin, con lo que estuviera. Con mucho de su parte y un poquito de la mía, me fue metiendo en la maravilla de los animales y la lechería. Cada vaca tenía su nombre y su caricia. Les charlaba despacito, largo, con paciencia y hasta los bichos más resabiados quedaban adormecidos. Me acuerdo que una noche fría del 60, 60 y pico, la tortuga, que era una vaca, ¿no? Claro, tenían nombre las vacas. No podía parir sola. La pobrecita bufaba y se revolcaba en el fondo del galpón. Mi viejo decía como pensando en voz alta, esta vaquita es muy estrecha o el mocito viene al revés. Bueno, la cosa se nos complicó y tuvimos que seguir de largo toda la noche. El paisano, cabortero viejo, casó en un balde con agua tibia, se enjabonó el brazo derecho hasta el hombro y metiendo mano en la primeriza empezó a dar vuelta y a sacarle la cría. La vaca, tumbada, con las manos atadas y las patas abiertas tensas por las huascas que las sujetaban a un poste, se ahogaba desesperada. Yo, muchachón ya, temblaba de frío y de lástima, sosteniendo un faro en la mecha. Durante todo el tiempo que estuvo ayudando a la bicharraca, no paré de conversar, le dimosamente. Paciencia, mejita. Ya va a salir. Ayude un poquito. A ver, espere, espere, y le encajaba la mano. A ver, ahora lo agarre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí, ahora vamos juntos. Venga, y le encajaba la pata y la mano. Venga, ahora vamos, vamos. Fuerza, fuerza, fuerza que viene. Venga, venga, venga. Fuerza, 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 carajo. Fuerza, Nortuga. De tanto en tanto, pasaban las majadas de ovejas para la feria y los troperos o los arrieros, como quieran decirle, nos pedían posada por una noche. Pero al irse, nos dejaban los corderitos recién nacidos porque, como ustedes saben, no aguantan las caminatas. Por eso, en el patio de la lechería, casi siempre andaban dos o tres guachas sueltas que se divertían como locas metiendo sus cabecitas por la puerta de la cocina, curioseándolo todo. Para mi viejo, la belleza se hacía sudando. Se gozaba el hombre mostrándome las manchas de colores que formaban los tomates, morrones y berenjenas en su quinta bien plantada y bien cuidada. Decía como sonceando que las flores de las zapalleras eran fogones que encendía la primavera para ir entibiando el campo. Oigos, limones, duraznos, damascos, níperos y naranjas. Todo se balanceaba el sol, madurando. Y cuando a la hora de la siesta partía alguna sandía jugosa y colorada, se le hacía agua a la boca y la alegría le llenaba la cara. Parecía un gurí. Allá en Juanacasa, en el pueblo, le decían el capinchero. Era famoso por su puntería con un Mauser de la primera guerra con el que mató 66 capinchos de 66 balazos. Y lo dije, y lo dije. Lo dije. Eso decía mi madre. ¿Qué voy a hacer yo? Y bueno, parece que no era todo bueno ahí. Lo dejé quietito, decía. Cuando yo todavía hablaba media lengua, me llevaba para afuera con él y dormíamos al aire libre. En aquellas noches aprendí a mirar las estrellas y las constelaciones. En la hermosa aventura de mi niñez, aquel hombre que olía a trabajo, me fue haciendo conocedor de esos mundos. Unos tan arriba y otros tan cercanos y desconocidos. Me secaba del pueblo que era un hervidero de chiquirines con los que jugábamos el día entero entre plátanos, paraísos y eucaliptus. Donde los gorriones inundaban las veredas. Donde las golondrinas se amacaban en los cables de la luz. Donde las tijeretas partían el cielo con sus carcajadas. Y me llevaba a que me enriqueciera la vidita entre los pescadores. Que espiaban por turno desde los médanos de la orilla. Entre perros, botes, correcostas y caraos. Los colestazos reglampagueantes del cardumen. Pero había algunas hazañas más violentas. Más apasionantes. Casi inalcanzables para los demás chiquirines del pueblo. Que mi viejo sabía regalarme. El campo y el monte fueron un chispazo permanente de palpitaciones y conocimientos. Que hasta hoy llenan gran parte de mi vida. En aquel fogonazo de sorpresas. Luchaban por sobrevivir las culebras, hurones, lagartos, zorros, ciervos y jabalíes. Nutrias, comadrejas, lobitos de agua, gatos, monteses, yaras y cruceras. Entre arroyos pajonales, maizales y tierra rada. Palpitaban la ferocidad y la inocencia de los animales silvestres. En el campo, las perdices y las martinetas chiflaban al vuelo y se perdían entre los sepertillos. Los teros y las horneras armaban tremendo griterío alcahueteando en cuanto sentían el menor ruidito. Mientras que la lechuza, silenciosa, impasible, nos clavaba la vista al paso desde un poste de alambrado. Arriba, en los eucaritos, chillaban y discutían las cotorras apabullando con su conventillo. Y en los altos del monte, en la verde copa del monte, donde se confundían los arandices de un burucuyá, la uña gato, los sauces, los nogales, los sauces y el palo amarillo. Flotaban las palomas, cardenares, doraditos, tordos, churrinches, calandrias, bolleros, sabiaces y ventebeos. Tejiendo los vapores del riacho, el martín pescador trabajaba de ida y vuelta, mientras que el siete colores coqueteaban las rametas de la orilla. Salir, salir a corretear molita por las cuchillas en las noches de luna, o a buscar nidadas y avestruces por los bajos, era lo que más me entusiasmaba de aquellas campereadas. Mi viejo, conmigo de colita, se arrastraba kilómetros bajo el monte sucio, tanteando las bostitas frescas, mirando las pisadas o venteando los revolcaderos. Nunca lo vi a agarrar un tiro. De día, de noche, alumbrado por un faro de moto, a pleno sol, en el silencio de la espesura, apuntando las cabecitas de los que iban nadando hacia la otra barranca. Todo era lo mismo. Nunca regaló una bala. El tiempo pasó. Yo crecí y me alejé de él, llevado por otras aventuras que no podíamos compartir. Un día, cantó Flor y se fue al mazo, sin que hayamos podido pegarnos un abrazo bien, 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 pero bien fuerte, como hubiéramos querido. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Muy bien. Bueno, con algunos olvidos, una cosa, salió el viejo ahí. Vamos a dejar ya toda parte del cuento, menos bla bla, te hagas el vivo y cantá. Un amigo que se llamaba Higinio Mena, se llamaba Julio Néstor Arguelles Bruso, argentino, sur de la provincia de Buenos Aires, de Rancho, al lado del general Belgrano. Bueno, yo no sé qué decir de él. Ustedes van a ver cuando cante los textos, sus canciones, sus músicas, sus textos. Hicimos un disco aquí, que se llamaba hace 10 años ya, Entre Putas y Ladrones. Y los uruguayos somos tan macanudos, como dice Dolina, que cuando pasaban los temas, que no tenían nada que ver con eso, decían los locutores, del sabalero entre P y L. Somos geniales. No nos animamos a decir, pero a hacerse cualquier cosa. A ver eso. El verano raya desde el olvido, la siesta y el zumbido quemante de la miel. Y era en vano mirar hacia el camino, buscar otro destino detrás del terraplén. El sudor brillándole en la cara, el lolo campaneaba los hornos del cañón. Y a su lado batallaba 12 pesos, haciéndole el amor a su robusto hembrón. Truco, quiero meterse en ese agujero. Y entre mate y mate un fontanares, el rodilla castigando el bandoneón. Y el matingo, gorra y jetta de gringo, inventaba una canción que partía el corazón. Chac, qué fría que está, el agua llovida, muchacho anda al lavar de la mugre en el bidón. No me grite, me voy a agarrar la gripe, te voy a cortar la lengua, mocoso resongón. Las gallinas metían flor y el boroto rompían los quinotos. No es cierto, dolmechor. Solo y mudo me iba a pescar y en dudos, ni a milagros cantaba. Padres selvas en flor. Truco, quiero meterse en ese agujero. Y entre mate y mate un fontanares, el rodilla castigando el bandoneón. Y el matingo, gorra y jetta de gringo, inventaba una canción que partía el corazón. Los milicos para las efemérides, desfilaban los nueve, el cabo y el tambor. Media vuelta para el lado de la farmacia. ¡Viva la democracia! Saluden al doctor. Luego el cura me decía, cara dura. Mañana los pecados te me vas a lavar. Me esperaba en el confesionario mayor. Yo abajo de un álamo miraba el río pasar. Truco, quiero meterse en ese agujero. Y entre mate y mate un fontanares, el rodilla castigando el bandoneón. Y el matingo, gorra y facha de gringo, inventaba una canción que partía el corazón. Este cuento, que así nomás te cuento, acaso no tendría ningún triste final. Si no fuera que viene la perrera y adiós, los perros sueltos, lastimos a verdad. Por eso, no hagas caso del hueso y la red que en la otra mano trae un rostro cordial. Si el que chifla es un ñato de uniforme, aunque sea un hueso enorme, no lo toques. ¡Raja! Truco, quiero meterse en ese agujero. Y entre mate y mate un fontanares, el rodilla castigando el bandoneón. Y el matingo, gorra y jeta de gringo, inventaba una canción que partía el corazón. Pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Qué bonito, ¿no? Qué rico, Elginio. Qué lindo, ¿no? Es maravilla, Elginio, ¿eh? El niño murió en París hace 5 o 6 años, no me acuerdo, ¿cuánto hace, Antonín? 6 años, sí, más o menos. Bueno, dejó una obra bastante linda, bastante grande, extensa, y hay pinturas también. Y un par de libros, unas novelas y las canciones. Tiene una fantástica que pinta bien la mentalidad nuestra, ¿no? Esos amigos, veteranos que los gurises tienen, porque bueno, les ayudan un poco en la vida, ¿no? Bien que era difícil, hoy contaba al principio, que era difícil la cuestión de amor, cuando es chiquito. Bueno, después uno se agarra de lo que puede y algún amigo veterano ayuda. El rengo Zamora en este caso, ¿a ver cómo era eso? Un poco irreverente. A la misa, ¿no? Ginebras, arriba de la trilladora, trillando trillaba. El rengo Zamora, el rengo Zamora, nadaba en el río con la patagüena. Ven, 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 haciendo remolinos, giraba el molino sacando agua fresca, de abajo el estómago azul de la tierra. ¿Qué será? ¿Qué será de mi onda y de mi cañita mojarrera? Viejo compañero, ¿en qué suelo alzarás la cosecha? Con el rengo un día me fui decayado por los arrabales, por los tibularios. El rengo le hacía el amor a la gorda René, que buscaba una larga memoria, donde deshojar su millón de recuerdos, de balas perdidas y cafió los muertos. ¿Qué será del cura Benito que tocaba el armoño, metiendo al descuido aquella rancherita del quilombo? Hoy vaga entre aquel caserillo de otrora, conmigo el recuerdo de René la gorda y el rengo Zamora, y así cuando vuelvo a nadar en el río, el rengo parece que fuera con la patagüena. ¡Hey! 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 Haciendo remolencia, haciendo remolencia, ¿qué será de mi onda y de mi cañita mojarrera? Viejo compañero, ¿en qué suelo alzarás la cosecha? Que maravilla el tipo, ¿no? Bueno, y tenía un amigo, otro amigo, el Rengo, que se llamaba el Perico Alcazotro, viejo, borracho, atorrante, mujeriego, contrabandista, al borde de la ley, como muchos de ustedes. El Perico Alcazotro era un personaje de las islas, puede ser del Tigre, puede ser de Ensenada, puede ser de cualquier lugar de estos de costa, con islas. Viejos borrachos andaban las chalanas, ¿sabes cómo era eso? Hay una casa allá, entre la arboleda, donde vive el Perico Alcazotro, navegando sobre siete pilares, la corralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente. Le traen de vez en cuando los despojos, de alguna lancha de contrabandistas, es un misterio la vida de Alcazotro. ¡Ve! Ya se lo puede ver calafateando, alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada, y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial, matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo, y otra vez se cargó cuatro gendarmes, Cosa triste de ver que cierta gente No hable bien de quien hizo algo importante Carajo, no hay más ley que la de abajo Son la ley del pobre al pobre abriga Y el que anda en malas con los retomados Es que anda en buenas con la policía Cuando el tano le da a la verdulera A él le gusta bailar con la selina Esa mañana de invierno o primavera Toda la isla entera se endominga Cuando su boina viene a los chinchorros Se arman grandes fritangas populares Crece un nudo violento de chupines Que hace de surubíes y de magre Tarde apagado ya su sol de noche Se duerme entre sus gatos y sus perros Y su casa navega intensamente Como nave de sombra los ausales Tras su bote borrachas Las anguilas dicen que van bailando En el verano Mientras su pipa ya en el mediodía Matrimoniando el pavor de los carabuees Tarde apagado ya su bote borrachas 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 ¡Gracias! 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 Y se durmió. La magia de Iginio... Impresionante, Iginio, ¿no? Metiendo esos personajes tan... tan fuertes, ¿no? Tenía un tío, Iginio. Otro viejo a atorrar. Iginio no sé cómo salió decente. El viejo tenía la casa chica. Mejor dicho, la casa no, el fondo. El fondo chiquitito lo hizo Gallinero. Cuando... hacía los domingos asadito, ¿vió esas cosas que le ponen a los chiquirines? En casa que hay chiquirines y hay escalera, que meten unas rejitas para que no se caigan. Bueno, el viejo no encajaba eso a las gallinas y las apretaba contra un rincón así. Y las pobres gallinas todo el día aguantando al viejo que las ahumaba. El viejo chupando vino y haciendo el asadito. Y Iginio, que era un dulce. Se subía a una palmera que había en el medio del gallinero. Y de ahí soñaba. El loco. ¡Ay, cómo es! ¡Ay, cómo es! ¡Ay, cómo es! Desde que era un pibe ni bien lo escuchaba iba y me bajaba en la palmera como un mico astuto como un mono sabio y fuera verano, fuera otoño fuera primavera me importaba un bledo me importaba un rábano subían las botellas y se me hacían con la boca el gusto al vino. mire, mire, me entraba una cosa me entraba como una sed las nubes pasaban lentas por arriba del molino camino a Quequén o a Trenquelauquén A mí me gustaba ver el mundo de arriba la palmera y abajo mi perro y abajo el gudanga que le había encajado unas lamiditas a un plato de barbera revoltoso y inmundo borracho la drama se había tomado blanco iba y escandalizaba a las vecinas haciéndose el vivo y corriendo a las perras pero si la cúrdara de tinto montaba a las gallinas no tiene vergüenza quedó un calcaterra luego iba a la quinta y arrancaba lechuga y achicoria destrozó al pedo, mire, pero bien bien al pedo iba y descolgaba la canasta de la tía Cenobia y rompía los huevos y rompía los huevos la mucha si chupaba don mi tío Santiago le juro que yo nunca don lo vi mamado venía la tía Cenobia y me encajaba bajo la nariz un plato llenito repleto de arroz porque la carne llama al vino como al perro la perdís tinto o semillón clarete o carlón entonces el tío Santiago discutía con la tía Cenobia pero decime una cosa che pero que me le das al chancho le doy comida sana yo le doy arroz con zanagoria y no seas guarango y no le digas chancho pero mujer como crees que el chancho así se va a hacer hombre con tanta pavada sin pino ni asau yo quiero que esta criatura crezca como corresponde sano y bien cuidado que no sea un mamau la pucha si chupaba don mi tío Santiago le juro que yo nunca don lo vi mamado un día organizaron un torneo los ñatos del club llenitas hasta la boca pusieron en fila catorce damas juanas de un tintillo llamado Ñandú había contrincantes y había gente en pila pero fue llegar el tío Santiago Mirilla a dejar el fondo blanco y como una lechura levantarse fresco y en medio de la rueda de Rivares a todos gomitao mandarse a bodega el vino del premio en eso llegó el comisario llamó a llevarse a todo el mundo pero no atropelle porque al ver que el cura borracho perdido festejaba que salió segundo se quedó chatito y rajó por las dudas mi tío Santiago le juro que yo nunca don lo vi mamado pasaron los años todavía yo subo a la palmera veo pasar la vida veo pasar las nubes y a mi tío Santiago con su dama Juana de Barbera tomando en enero tomando en octubre pero como el tiempo es el mejor jueves para la entiendo a esa vieja santa a mi tía se novia por eso cuando el mundo se van a cuantas vueltas carnero me encajo un farol de leche a su memoria la pucha si chupaba don mi tío Santiago le juro que yo nunca don lo vi mamado y y y y y y y y hablando de borracho bueno yo no y esto da más trabajo que descargar un camión de trigo estábamos viviendo en Francia en París entonces nos juntábamos a veces una vez por mes, cada dos meses uruguayos, argentinos, chilenos todos los latinos que estábamos por ahí bueno, todos, no algunos, unos cuantos a jugar al fútbol, yo no paso yo molestaba en el fútbol entonces con jergones de cama veníamos, hacíamos fuego en el piso eran las canchas de unos curas en Grigny, me parece que eran no me acuerdo, había una bandida desde afuera de París nos prestaban los curas para que nos juntáramos para que nos reuniéramos, ¿no? ahí a divertirnos un poco entonces prendíamos el fuego, poníamos los jergones y los chorizos, los chorizos y pedazos de carne y chorizos y pedazos de carne de la cabanecería Bernal que era baratísima los curas sacaban fotos de ver tanta carne, no podían creer que estos cristianos comieran tanta carne era carne, un pedacito de pan y 200 litros de vino era impresionante pero comíamos, hacíamos piso éramos jóvenes nada más ahora mirá mirá, pasó el tiempo y se está pagando todo bueno en esa época me salió esta canción para cantarla ahí en el fogón nada más, no tenía ninguna otra intención una muchachada y después antes de venir a Uruguay y volver en México la grabé en un disco, para rellenar un disco y bueno, después se hizo popular la canción a ver cómo es eso, venga, gracias al bolichero soy cantor, cantándole a mi pueblo voy de país en país dejo en persos lo mejor de mí y me llevo su calor soy feliz si puedo hacerte sonreír compañero de dolor traigase una dama a Juana hace besos chanchos y no le afloje hasta que salga el sol borracho pero con flores vuelvo borracho pero de amor es santo ¿sabe que la quiero todo? ¿sabe que la quiero todo? vuelvo borracho borracho pero de amor es santo entra en la zona de las lonjas y me sale del profundo batuquear carnavalero toda la ternés del mundo que será Montevideo tan querido y tan lejano que será de sus candombes y todos mis hermanos que será Montevideo tan lejano y tan querido de esta parra volvedora sos la hija del camino pan 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 Soy cantor, cantándole a mi pueblo voy De país en país Dejo en versos lo mejor de mí Y me llevo su calor Soy feliz si puedo hacerte sonreír Compañero de dolor, traigase diez botellas Haceme esos cueros Y no le afloje hasta que salga el sol Borracho, pero con flores vuelvo Borracho, pero de amores santo Entra la zona a las lonjas y me sale del profundo Batuquear carnavalero toda la tarde del mundo Que será Montevideo, tan querido y tan lejano Que será de sus candombes y coditos mis hermanos Que será Montevideo, tan lejano y tan querido De esta barra volvedora Sos la fija del camino Borracho, pero con flores vuelvo Borracho, pero de amores santo Borracho, pero de sueños somos Borracho, pero volviendo más Borracho, pero de su nombre ¡Gracias! Y fuimos naciendo Fuimos naciendo y creciendo en vos Pueblo chiquito Cuando la gente del campo Y de las villas vecinas Llegaba en busca de trabajo Como habían llegado mis padres Allá por los años 40 Y de a poco Se iban asentando En las soledades apartadas Entre calas y zanjones Y así fue agrandándose el barrio Con las casitas Con sus fondos pintados de tomates Y lechuga y jardincito al frente Y el pueblo Se extendió a lo largo de la costa Las chimeneas Humeantes Se levantaban por sobre las aguas marrones Del plata Por sobre las interminables dunas Donde los pescadores Tenían sus perros Sus botes Y sus redes Tendidas al sol Y un poquitito Más allá En los barrios verdes De plátanos y paraísos El viento Secaba Guardapolvos Y mamelucos Y mamelucos Recién lavados Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra De algún árbol Bonachón Vimos pasar Coquetos carnavales Careta viva De un pueblo con dolor Primero fue el pitico Y sus muchachos Pochino con su gran inspiración El pobrerío Le dan la flor Le dan la flor Al barrio que se va La luz de tu bohemia La luz de tu bohemia Charla del charro Y el Roberto guitarrón Y el firulete Del santo de los verdes Y el fino del berica Y el loro y su tambor Pueblo divino Gorrudo sabanero Papel picado Botica bajo el sol Sigue tu lucha De pan y de trabajo Que el tamboril se olvida Y la miseria no Sigue tu lucha De pan y de trabajo Que el tamboril se olvida Y la miseria no El tamboril se olvida Y la miseria no El tamboril se olvida Y la miseria no, y la miseria no se olvida Porque fuimos creciendo a la orilla del enorme río En la pesca, dura pero divertida Y porque fuimos creciendo con los portones de la fábrica delante de los ojos Y porque fuimos creciendo en la libertad de las playas Y de la laguna repleta de pájaros y de pescaditos Con todos los colores y con todas las melodías Y porque fuimos creciendo y creciendo y creciendo en vos Pueblo divino, corrudo, sabanero ¡Vamos! ¡Ey! Primero Callecita de adoquines que harán vibrar con su canto Los negros de rocas bozos Los negros de duras manos Tan duras como la vida De ese sur monte vidiano Con sus rotos conventillos Piezas de cuatro por cuatro Bótese a montonar hijos Y sueños casi castrados Al paso de las comparsas Se vuelve un infierno el barrio de los gastados pretiles Saluda el palomomacho La danza de Rosaluna Sobre el antiguo empedrado Tiritarles comilleros Las lonjas vienen llamando El enjambre de negritos Que son gorrioncitos Que son gorrioncitos pardos Y sueños casi castrados собираos cantores La diosa colarte, brumería va su reinado, en los calientes febreros con tamborines quemados, las noches de chacumensa de vino se están pintando, y en el convento del medio serpentean los volados. Boca Ferreira. Revolotear de abanicos en las abuelas de barro, quebrando los almidones el parche de tantos años. Cuando levanta el repique, se eriza el inquilinato, y es el grito de esta raza que se trepa a los tejados para cantar sus cantares. Tan libre como los pájaros. Con sus rotos conventillos, piezas de cuatro por cuatro, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados, la danza de rosaluna sobre el antiguo empedrado, tiritar de escobilleros, las lojas vienen llamando. ¡Gracias! 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 En el bolso. Saldrá, saldrá, saldrá. Muchas gracias por haber venido, muchachos. Muchachos, muchachas, vamos a ir dependiendo con otra hoy. ¡Los amigos! Es lindísimo que el tiempo no se nos pase. Que se quede en nosotros para siempre y se nos ponga a vivir en la ternura. Y entonces, rescatar esas cosas. Esas pelucitas dulces y chiquitas, con las que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos. Yo no quiero rincones vacíos en mi alma. Me gusta estar tomado por tus lágrimas, tus palabras, misteriosas caricias, tu sonrisa enorme de desnudas mañanas, nieve y sol sobre tu techo. Quiero ser el invasor de tu melancolía y esconder en tu isla amarilla la bohemia temblorosa de mis labios. Busco puerto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están las campanillas azules? A lo largo de las vías, con sus verdes lagartijas y aquel sol, aquel sol del mediodía. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arenal inmenso, con el plata poniéndole las puntillas? ¿Dónde está la casa con pájaros y plantas y hermanos y veredas barullentas? ¿Dónde los tisnados de las cinco y media de la mañana, quiénes hundaban la calle con aquel olor del jabón, olor a limpio, a fresco y con la bondad de la gente linda, vigente? ¿Quiénes guardan aquellos amores entre los transparentes robados, enteros, inocentes? ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor, que vivo hasta el mango y sonríen porque no están solos? Los amigos, el permanente asalto a la belleza, a nosotros, a ti. Los amigos, mis compinches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño. Chumban los tiernos cantores, sus versos de amores al anochecer. Quiero volver a tus mostradores, quiero, quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tus mostradores. Viejos boliches de vino, donde los vecinos gastan humildad. Gente que llenó mi vida con la más querida canción de amistad. Lleve, lleve, lleve la mensajera, luna nuestra tonada. Y cuente que en las madrugadas esta muchachada vuelve a recordar. Morgas, caritas pintadas, linda, 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 curizada, que nos hace soñar. Quiero, quiero volver, quiero volver a tus mostradores, quiero, quiero, quiero volver, quiero volver, quiero volver a tu carnaval. Quiero, quiero, quiero volver a tus mostradores, quiero, quiero, quiero volver, quiero volver a tus mostradores. Quiero, quiero volver, quiero volver a tu carnaval. Quiero, 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 quiero volver a tu carnaval. Quiero, 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 quiero. Muchas gracias. Yo les voy a contar que la decisión de hacer este espectáculo grabado y dejarlo para la memoria de mi familia es porque este es el espectáculo que estoy haciendo fuera del Uruguay porque no tenemos plata para llevar el grupo entonces salgo solo a donde están las colonias de uruguayos y ya viejo, viejo exiliado y viejo recorredor de colonias fuimos a Varsovia una vez, su hijo me hizo, no, su yerno, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, yo pensé que usted era la mamá de la señora Ah, sobrina Y no sé, de ahí también pasamos los años Y bueno, andando por el mundo así ahora, ahora, en estos últimos años en estos dos o tres últimos años, en España, por ejemplo la cantidad de gente que hay, la cantidad de gente que está llegando y esos veteranos que llegan y saben que nunca más van a venir a vivir acá porque ya quemaron todas las naves y ya se fueron y arrancan de nuevo por ahí hasta morir En Estados Unidos, montañas de gente por todos lados hay gente, o sea, está Arturo por acá estuvimos juntos ahí en Miami hay una cantidad de gente por todos lados y bueno, hacemos lo que podemos llevamos un pedacito de canto, un pedacito de tierra un pedacito de recuerdo, un pedacito de risa y un pedacito de tristeza también porque están lejos ellos y ponen ellos la tristeza yo pongo un poquito de alegría, si puedo este espectáculo, lo decidimos hacer por eso porque tenemos que documentar algo que estamos haciendo día a día y por eso se llama Sacando de la Mochila Muchachos, muchas gracias por tanta ternura por tanta amistad, por tanto cariño yo soy un viejo de mierda que canta un poquito nomás pero que anda por el mundo tratando de alegrar a la gente nuestra vamos a ver ¡Bravo! 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 Por el ancho de tu mano que nos va midiendo sola con la medida española de tu corazón cubano, por el sol venezolano que sembraste en tu solera para que tu vino fuera de los tristes, alegría cualquiera te cantaría y eso lo sabe cualquiera. ¡Bravo! 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 La verdad es la verdad, los ricos le dan al pobre, por la caridad del cobre, su pobre de caridad. Pero lo tuyo es bondad, de lo grande y lo sincero, lo tuyo no es el ventero que no piensa al dar su vino, si se ha muerto el campesino o ha llorado el panadero. Sara, cata hermosa y buena, ojos de amarte han mirado sobre tu frente serena, pelo de ciclón pasmado, paradero de la pena, de los que penan luchando, si a los que luchan penando, tu pal no quita los males, o no hay trigo en los trigales, o el que come está llorando y eso lo sabe cualquiera. Cuando el pan se pone amargo o ha llorado el panadero, o el que come está llorando y eso lo sabe cualquiera. Cuando el pan se pone amargo o ha llorado el panadero, o el que come fuerza. ¡Vamos a tocar yo! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, la última, hasta mañana muchachos, o hasta cuando nos veamos otra vez. ¡Dale, Daniel! ¡Vamos! ¡Esta es la última! ¡Gracias! 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 ¡AM! ¡ER estamos! Me enrojo en tus zancas fuertes! Y en tus caricias, mi negra, Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte Pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte ¿Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas Que busco una muerte viva jamás una muerte mansa O será, será que no se eligen estos barullos del alma Atrás de la enamorada anda el que está enamorando Detrás de mi vida negra corren los que van matando Con chorros de mariposas enamoramos la vida Entre sábanas calientes promesas y despedidas Y bajo, bajo cada aletazo anda la muerte escondida Angelita, te posteco, ventanita de un verano Me enseñaste la tristeza cuando soltaste mi mano Quedarás con los mariachis, cantarás en las trompetas Y yo, yo me marcho solito llorando Porque me cuesta, la muerte no tiene manos La vida se las quitó Pero le dejó la boca y le dice Ven, 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 mi amor Muerte que anda en mi amargura Como si se lo pidiera Déjeme un ratito solo Pa' arreglarme con mis penas Le juro que si se ensaña a muerte Con mi corazón El día que me caliente Entro a perseguirla Yo con quien, con quien se moja la muerte Que nunca chupa conmigo Que amigos de buena vida No le importa ni un comino A donde se va la muerte Que pasó en punta de pie No me interesa, compadre Ya lo sabremos después La muerte andaba rondando Quien sabe donde andará No me dejes alegría No te vaya, vida mía Que esta puta vieja y fría Nos tumba sin avisar No te vaya, vida mía ¡Gracias!